Sí. Mira muchachos, no dejes pasar esto. Cámbiense ya. Aprovechen los tremendos planes desde tan solo $27.99 al mes y disfruten de contenido exclusivo y servicios al cliente líder. Además, al presentar una factura de la competencia, reciben un bono de $250. Vienen bien. Visiten al agente autorizado más cercano hoy mismo. No, llamen al 187-620-5220. Y ese es el que yo tengo en casa, Direct TV. Yo pongo a grabar siempre los programas, obviamente, para verlo después. Es un éxito. Usted está comiendo algo, tiene que ir al baño. La programación en vivo, usted le da pausa. La programación en vivo, usted le da pausa, va al baño y vuelve. O sea que, y vuelve para atrás, vuelve para adelante. Es un éxito. Mira, mira, mira cómo le doy pausa aquí a los productores. Tengo que dar pausa ahorita porque la muchacha se lleva un montón de chavos. Mira, 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 mira qué chévere. Déjame por aquí a nadie, a nadie. Déjame por aquí a nadie. Es increíble, el niño. El niño es tremendo. Direct TV. Vamos a comenzar, señores y señores, con la Sala Loca. Por aquí tengo su nombre. Yo. Yo, ¿de qué pueblo? Arecibo. Arecibo. Y por aquí tengo a... Lismar. ¿De qué pueblo, mi amor? Río Grande. De Río Grande. Mira lo que vamos a hacer. Ustedes tienen, cada una va a tener la jarra de agua. La van a poner en su cabeza. Van a tener 45 segundos en su cabeza. La más, la que logre mantener más agua al final de los 45 segundos, cuando Carly y Finito empiecen a menear la sala, al final la más agua que retenga se va a llevar 200 dólares en efectivo. Chicas, traigan para acá la jarra. Llama allá, Direct TV. Ahora, eh. Ahora, eh. Voy por aquí. Ok, chicas, en la cabeza. Estamos listos. Gracias a Direct TV por 200 dólares. En la cabeza. En la cabeza, ahí. 3, 2, 1. Nos fuimos. 45 segundos. Ahí está, señores, señores. 45 segundos. Tienes que poner la jarra en la cabeza. Échate un poquito para atrás, mi amor. Un poquito para atrás. Ahí está. ¡Cuidado, cuidado! ¡Terremoto! 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 ¡Ea rayo! ¡El terremoto! ¡Ea rayo! ¡El terremoto! ¡Ea rayo! ¡El terremoto! ¡Ahí está! ¡Le quedan 22 segundos! ¡Y! ¡20 segundos! ¡18! ¡15 segundos! ¡La que tenga, retenga! ¡Ay! ¡Mojaron a finito! ¡Mojaron a finito! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Puerto Rico gana! ¡Qué rayo! ¡Venga pa' acá, chica! ¡Ven pa' acá, mi amor! ¡Ven pa' acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Mira, ponchame aquí a mi amiga! ¡Ahí está mi amiga ponchadita! ¡Ponchame aquí a mi amiga, Quique! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué lindo está! ¡Ahí está! ¡Ponchame a mi amiga la colorá! ¡Ahí está la colorá! ¡Mira la colorá! ¡Está mojada! ¡Muy bien! Bueno, la que tenga más agua en la jarra se va a llevar los 200 dólares Y... miramos rápidamente... ¿Quién ganó? ¡Está difícil! ¡Mira bien! ¡Está difícil! ¡Se llevó los 200 dólares! ¡La número 1! ¡Felicidades, mi amiga! ¡Con Alex, DJ! ¡Gracias por haber estado con nosotros! ¡Mira, y tengo por aquí a mi amiga del Money Machine! ¡Vamos a ver cuánto dinero se llevó Rosa sola! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡La pasaste bien! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡De maravilla! ¡Son buenos! ¡Son buenos! ¿Cuánto se llevó, Stephanie? Mi amiga Rosa se llevó 244 solita ¡Eh! ¡244 solas! ¡Eso es, Rosa! ¡Dame un beso! ¡Dios te bendiga! ¡Gracias a MMM! ¡Mira, Tatín! Estuvimos en los Baby Boomers Tatín se me cayó en los Baby Boomers Allí estaba que yo estaba mojado allí ¡Mojado y me empalé como un jabón! Me asusté, todo el mundo se asustó Pero está bien, Tatín Gracias al señor Estamos bien Gracias a Tamara Que fue la única que corrió donde mí No, mentira Mentira, mentira Todo el mundo corrió donde mí Gracias al productor Adolfo Mira, nos asustamos porque estábamos a punto de entrar a la tarima Y Tatín se cae y yo voy para allá preocupado Y está el... ¿Qué pasó Adolfo? Cuéntame Adolfo Yo lo vi todo Veía a Tatín pasando por el público Y de pronto hizo ¡Uh! Desapareció ¡Se cayó! Tatín, pero... ¿Alguien grabó? No, yo no sé No, pues dale Vuelve a hacerlo para grabarlo ¡Ah! ¿Te tragaste a Tatín? No, pero Tatín Que bueno que está bien Señora, felicidades Usted solita 244 pesos Y los que están preparados Los que sí están preparados Señoras y señores Son los... Sábelo todo Porque se va, se va, se va el carro Dímelo, J.D. Seguimos jugando por el Manda 13 Dando a un mil diecinueve Ciento ochenta y seis caballos de fuerza Sistema de información y entretenimiento Mazda Connect Pantalla central de 8.8 pulgadas Y muchos features más Gracias a Bella Group Cincuenta y cinco años Moviendo a Puerto Rico Orlando, buenas noches Buenas noches Juan, buenas noches Buenas noches, dale, saludos Uno de los dos pasa a la final por el carro Ya esto se acabó Uno O usted O usted Va contra Danilo Ya esto se acabó Se va... ¿Cuánto se va el carro? Este viernes Este viernes se va el carro Uno de ustedes dos va a por el carro ¿Está listo Orlando? Está listo Juan, vamos a comenzar rápido Para que tengan oportunidad De darle muchas preguntas Primera pregunta Comenzamos ¿Quién fue el único integrante De la misión Apolo 11 que no? Juan Carlos Michael Collins Correcto La pregunta decía ¿Quién fue el único integrante De la misión Apolo 11 Que no pisó la luna En el 1969? Correcto Próxima pregunta ¿Cuál de estas empresas Es conocida como el gigante? Orlando Apple Correcto La pregunta decía ¿Cuál de estas empresas Es conocida como el gigante Cupertino? Apple Muy bien Próxima pregunta ¿Cuál es el par de cromosomas De un ser humano? Orlando XY Correcto Correcto La pregunta decía ¿Cuál es el par de cromosomas De un ser humano De sexo masculino? XY Muy bien Próxima pregunta ¿De qué animal se obtiene La panceta? Juan Carlos Del cerdo Correcto La pregunta decía ¿De qué animal se obtiene La panceta Que se consume habitualmente? Cerdo Muy bien Próxima pregunta ¿Qué bosque lluvioso Tropical es el Orlando El yunque Correcto La pregunta decía ¿Qué bosque lluvioso Tropical es el único En el sistema nacional De los Estados Unidos? El yunque Orlando Tiene 12 Juan Carlos Tiene 5 Hasta aquí Nos trajo el barco Significa que Orlando Pasa por el carro Directamente Juan Carlos Hiciste un excelente trabajo Gracias Gracias por haber estado con nosotros Gracias por la oportunidad La pasaste bien Eso es así Excelentemente bien Gracias por la oportunidad Gracias a nuestro padre celestial Claro que sí Por permitirme Abrirme paso Y poder compartir Con ustedes Y participar Y hablando La mejor de la suerte Muy bien Gracias muchachos Orlando Tú vas por el carro Nos vamos a una pausa Esto es Puerto Rico Gana Síguenos en las redes sociales Como Puerto Rico Gana Y si quieres venir a divertirte Y pasarla súper bien Envía la palabra público Al 787-235-6749 Ya regresamos Gracias ¡Gracias!